qué tal bienvenidos una nueva edición de guitarras al detalle y en esta ocasión les traigo una guitarra que no había sido reseñada no había estado por acá y es la serie elite pero esta vez telecaster si estuvimos reseñando la elite series stratocaster junto a fernando calle eriza les dejo la tarjeta arriba a la derecha y ahora viene esta telecaster serie elite hermosa realmente es algo que estéticamente me encanta lo que es el color negro y el fileteado blanco tanto como también en lo que es el color sunburst o el tobaco sunburst y el fileteado blanco me encanta también trae esta parte de acá es una guitarra con un perfil muy moderno a pesar de ser telecaster si trae el baje en el cuerpo si y trae cuestiones de ergonomía que están mejores cuidadas que en una telecaster clásica obviamente son cosas distintas el perfil de esta guitarra si vamos de vuelta en su lugar perfil esta guitarra es un perfil moderno claramente con un puente muy sólido con selletas muy al estilo american standard si selletas sólidas con el tornillo del lado lateral si el tornillo que agarra hacia el lado del puente para aquellos que quieran cambiarlas por alguna otra selleta bueno tengan en cuenta eso tiene que cambiar todo el puente un puente que aparte ancla de una forma distinta con una telecaster estándar es decir tiene tres tornillos si de este lado y tiene dos tornillos que la ancla entonces también hay una diferencia en el audio de la guitarra a través de lo que sería el puente un puente estándar que atornilla de este lado que es más fino con selletas de chapa suena de otra manera este puente tiene un sonido digamos entre comillas más hi-fi vamos a seguir hacia adelante con lo que tiene que ver con la guitarra que tiene cosas muy interesantes depende del color que les toque la guitarra puede ser de alder o puede ser de fresno si ash o sea aliso si o fresno depende de el color hay dos opciones por ahí la buscan y encuentran yo no me acuerdo ahora de memoria sé que están las dos opciones en cuanto a la electrónica estos no son los micrófonos de fábrica la guitarra vino para un trabajo lamentablemente no pude hacer una prueba de audio no me dio el tiempo para hacerla de fábrica tiene unos fender noises generación 4 sí que pueden ser seleccionables a través de estos controles controles estándar acá una llave de tres posiciones de muy buena calidad obviamente tono y la novedad de las series series que es el volumen y la posibilidad a través de una llave fender s1 de apretar el switch y poner en la posición central los micrófonos en serie obviamente este switch funciona solamente cuando los micrófonos están juntos de esa manera se conectando en forma de serie teniendo más ganancia levantando muchísimo más la ganancia y también dejándolos un poquito más hacia los medios más aún de lo que ya son los fender noises evidentemente que apuntan para un lado bastante moderno y no un sonido clásico y abierto telecaster si lo mismo pasa con las estrato cuando apretamos y volvemos a la normalidad el switch del s1 está muy bien terminada la perilla tenemos la posición estándar si de los micrófonos y podemos seleccionar este los dos o este solo que micrófonos se le pusieron bueno se le puso se le puso un dimarcio twanking en la parte del neck si el cuello a la guitarra se le puso este barnacle si flat pole hecho a la antigua hasta por ahí ahora vamos a ver después si meto alguna fotito es un single coil con imanes del nico 5 pasando obviamente a través de la bobina pero tiene un bobinado muy extenso a lo ancho y muy alto estamos hablando de 13k 6 en realidad ellos marcan 13k 1 pero el el tester no me miente y me marca 13k 6 13k 5 así que se pasaron un poquito de rosca para el puente va bien va bien porque es él es un poco lo que se necesita y no que explote el sonido del audio pero bueno está por encima de lo que sería una salida vintage de todas maneras tiene un poco más que ver con el sonido telecaster clásico que inclusive los nois les o sea si suena un poco más abierto y no voy a decir que suena más orgánico porque eso lo vamos a dejar para la comida vegana en realidad suena más abierto suena un poco más a telecaster que los nois les de todas maneras ese micrófono tiene mucha salida y el twanking es algo más moderado es algo más clásicos y que se pone mucho en las guitarras es eso el twanking es uno de los micrófonos más conocidos para telecaster de la fábrica de marcio justamente y otra cosa es que la guitarra viene preparada para ponerle tanto un mini humba que de adelante como un humba que full size y también un micrófono en el medio para poder convertirla sin problemas en una guitarra tipo nashville así que así viene la lead series americana por adentro para que ustedes puedan si quieren personalizarla a gusto avanzamos viene con menos madera por eso y si viene con un poco una pileta gigante sino que viene el espacio para los micrófonos el verso trae otra novedad interesantísima aparte de sus 22 trastes y su ajuste de tensor si el tensor puesto de este lado hacia el otro lado el tensor por este lado y el ajuste que viene del lado superior si el cual es muy fácil de ajustar con las cuerdas puestas en lugar de el tensor vintage de este lado que realmente es un doble de cabeza por algo el tensor del otro lado en la fender americana esta banda por ejemplo por decir algo o las méxico es muy cómodo lo que pasa que sobre esta parte de acá no actúa prácticamente en este caso el tensor actúa un poquito más tiene un poco más de rango de acción sobre todo el brazo estéticamente podemos discutir muchísimo ese traste último y ese agujero ahí que le hacen para que justamente podamos poner el la y hacer palanca y si en ese lugar insertamos una una llave podemos hacer palanca y darle más o menos tensión a ese tensor que es justamente de acción doble tenemos unos trastes medio y jumbo tirando medio y jumbo tirando a jumbo pero son los trastes que está usando finder en general en todas sus guitarras y la gran novedad más allá de lo que sería el radio compuesto si un radio que comienza en nueve y medio y un radio que termina en 14 también es el shape compuesto si es decir la parte de atrás del brazo empieza en c y termina en d sí o sea que también se adapta a ergonómicamente a la mano a medida que vamos subiendo y vamos cambiando la posición de la mano y la posición de cómo vamos tocando evidentemente el traste 10 para arriba nuestra mano se mete de otra manera adentro del brazo y necesita otra ergonomía entonces la guitarra justamente se acomoda eso ahí la di vuelta así contra la contra la mesa contra el fiatro protector de la mesa claramente acá vemos si una se en el brazo y acá se va haciendo una de si es decir se va haciendo un poco más angosto acá un poco más gordito acá si es cuando se afina a la vez de que también el radio se hace más curvo desde el otro lado que ya vimos entonces es una guitarra muy muy cómoda muy estudiada la parte de ergonomía y muy cómoda otra forma de hacer cómoda las guitarras es el perfil asimétrico sí que no mantiene una simetría hacia los dos lados sino que se viene hacia un lado y tiene un perfil hacia un lado del medio hacia un lado del centro hacia un lado tiene un tipo de perfil si un poco más fino hacia acá y más grueso hacia el lado de las cuerdas gruesas ese es otro tipo de perfil asimétrico que también es como al igual que como es como hasta entrada acá obviamente para acceder a los últimos trastes también tiene otra particularidad a la guitarra que tiene las clavijas con locking la fender locking deluxe que son taiwanesas y son unas hermosas hermosas clavijas realmente están a muy buen costo y andan muy bien o sea por algo las ponen en esta serie que es una serie cara fabricada en la fábrica justamente de corona california ahí tenemos si la parte de los ferrules donde se ponen las cuerdas y atraviesan el cuerpo la pintura es una pintura negra pero tiene si unas chispas metálicas incorporadas en la pintura cuando ellos pintan si la guitarra ya lo hacen con ese tipo de pintura preparada de esa manera y realmente queda muy bien la guitarra presenta también en los straplocs si estamos geniales son los straplocs shaler y anda muy bien toda la guitarra es muy sólida muy buena muy muy tocable si se siente muy cómoda previamente esta guitarra de fábrica sale con los trastes obviamente alineados muy nivelados la guitarra baja y no se muere en ningún lado este trabajo está hecho de fábrica después de rentrastar es fundamental después de un rentrastado un nivelado particular es importante pienso que hay que hacerlo cuando trabajamos justamente el rentrastado fundamental liberar el traste pulir redondear nuevamente obviamente después pulir pulir los bordes y todas esas cuestiones que hacen a la terminación de un trabajo y bueno por aquí terminamos el vídeo esta hermosa telecaster fender americana elite series una guitarra que realmente está muy bien está muy interesante que viene con sus micrófonos de fábrica si están por acá en esta caja barnacle están los micrófonos de fábrica que son los vender no es esto es lo que le pusimos ahora micro barnacle sí y ahí tenemos modelos etcétera viene muy bien presentado los micro los micros barnacle están buenísimos generalmente apuntan a high gain y alta ganancia fíjense que en este caso tenemos un micrófono sin el cual realmente bobinado de una manera importante si este y realmente suenan bien suenan bien estos micrófonos he puesto varios ya no esperen el sonido clásico si quieren sonido clásico apunten hacia otro lado pure vintage apunten hacia otras marcas etcétera así denle vida a otras marcas también hay muchas marcas de micrófonos hay muchas cosas para probar disfruten aprovechen sean felices con su audio búsquenlo por ahí lo encuentran si no lo encuentran capaz que estos vídeos sirven para que eso suceda un abrazo a todos nos vemos en el próximo vídeo chao y